ahí está a tu casa que pasa chavales bienvenidos un día más a mi canal os traigo algo diferente algo distinto a lo que normalmente subo y es que bueno vamos a jugar un poquito a fortnite me voy a comprar el pase de batalla y quiero que vosotros lo veáis para que nos venimos a la tienda y le damos a comprar ahí está chicos ya habéis visto cómo ha subido el dinero y bueno vamos aquí vamos a pagar el pase batalla y está compramos y bueno nivel de vale 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 pase batalla sube el nivel a ver qué nos da pase batalla mejorado vas a alcanzar el nivel 20 nivel 20 que llevo hasta ahora y bueno esto esto es todo lo que nos dan de momento nos da a mirar la indumentaria enviado espacial experiencia bueno niveles gratis vamos de todo bueno ahora iremos nos pondremos algunas cositas de esta y como veis yo ya estoy a nivel 20 para chicos entonces al comprar el pase batalla me han dado todo lo que tenía ya pero vamos a ir aquí vamos a ponernos por ejemplo esto vamos a probarlo todo me va a cambiar el pico me parece a mí que este está más chulo y bueno ahora nos echaremos unas partidas chicos que os parece y a ver si nos salen bien o qué chulo vale 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 bueno bueno ni tan mal eh bueno nos han dado todo esto bueno vamos allá le doy a listo y vamos a echarnos unas partidas vale chicos desearme mucha suerte me quedo aquí con vosotros comentando vamos a caer aquí que cofrecitos buenos para todos está coge motilín abrimos el cofre cogelo todo cuidado que enseguida viene gente con la minigun no me fío madre mía madre mía madre mía que nadie que nadie me reviente por favor que esta llama es mía ven para acá oh qué bonita que es vale 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 está guas lo que tarda en abrirse vale allí hemos caído hay uuuh vale echamos esto que me das ah no me da nada de arma vale da igual lo cogemos todo nos da una pasada de munición y bueno a mí me habrá alguien más allí a mí me viene eso tío cago en día de ver a tú que se están calentando y no me han invitado madre mía no hay más madre mía oje de esto que es que no tengo nada como venga alguno me revienta en serio que no ha caído nadie aquí vale perfecto vale vale vamos a ver dónde dispara me dio esos tiros madre mía venían de cerca se habrán calentado allí madre mía no llevo nada pero vamos a full de vida eh chicos con los escuditos vamos para allá que parece que hay algo uy ahí también yo creo que es un escudo grande y ya ya tenemos vamos a mirar no me entra nadie por detrás vale 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 estamos en zona eh importante ahí no sé si habrá cofre uuah pero esto esto lo gusta bien a no dar por culo la minigrán ahí que hay coge la munición el cofre vale vale jolines donde está aquí la peña donde está la gente nosotros nos movemos es que si tuviera un franco me subía ahí arriba me subía ahí arriba y empezaba a repartir leña vale por atrás nadie viene venga vamos allá por favor a ver si hay algo aquí dentro madre mía madre mía si que hay si una poca mierda es lo que hay vamos la cacica la cacica bueno bueno estoy habido cositas ahí te he visto fino te he visto fino vamos al 6 ahí el tío ahora lo vas por saco uno menos ahora Me ha reventado, bien reventado Madre mía Bueno, tiene escudito Pues para mí que me lo digo Vale, ahora me echaré el botiquín Y tal, como venía o no Pero muy bien, eh, chicos Muy bien Vale, es que tenía fusil de asalto ¡Oh, azul! Vale, este sí que me gusta más Vamos a cogerlo Con la granada Vale, es que Nos ha reventado Vale, qué gracioso esto Madre mía, madre mía Déjame salir Ay, muchas gracias Vamos a coger la munición ¿Qué le pasa al juego? ¿Qué le pasa al juego? Madre mía Se está empezando a jugar ya esto Bueno, este azul reparte, eh Madre mía Ni me enteran esta vez ahí Mira, por ahí hay uno Por ahí hay uno, campeón Ah, qué malo soy ¿Dónde estás, güey? Madre mía Esa va por ahí Madre mía ¿Pero por qué oyes? Con a Y voy a dar parte ¡Hala! ¡Uf! Todo el loot de... ¡Qué bueno! Esto es para mí, ¿no? Muchas gracias ¡Oh! ¡Scar! ¡Scar morada, por favor! No me lo creo Voy a tirar los escudos Me he tirado los reventados ¡Ah! Me he quedado azul ¡Venga! Venga, por saco la verde Me gusta Me gusta muy Madre mía ¡Scar! ¡Llevo Scar! ¡Scar! ¡Scar! ¡Vamos, que lo reventamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Reventada! ¿Hay otro más por aquí, no? ¡Dale, escuditos! ¡Madre mía! Por hacer... Por tocar los huevos, no me Eso así, para tocar los huevos Vendrá alguien por ahí Vale, quedamos 23 22, chicos ¿Dónde vas, compañero? A ver, es que... Pueden venir de todo lado ¡Vamos a tener más alto porque me he sobra! Vamos a engañarlo Madre mía ¿Está allí, en serio? ¿No se piensa mover? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Madre mía Que se me ha escapado ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Quién ha osado? ¿Quién ha osado? ¿Quién ha osado? ¿Quién ha osado? Madre mía ¡Qué cabrón, pico! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pero qué feo, ¿no? ¡Qué feo está eso! Madre mía, ¿dónde está el cochino? ¡Pues ahí no habrá nadie! ¡Vale, oye, oye! ¡Van disparado abajo! ¿Dónde está el valiente que yo lo vea? ¡¿Dónde está el valiente?! ¡Madre mía! ¡Oh, ya hay un drop! ¡Madre mía! ¡Mira qué! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Madre mía, yo! ¡Yo sí que me tengo que ir volando! ¡A qué! ¡Si me lo gozó! ¡Que seguramente me estaba disparando! ¡Pues madre mía, qué cara dura! ¡Qué cara dura tiene en el grado! ¡Vale, ya se están dando! ¡Ya se están repartiendo! ¡Ay ya está! ¡Ay ya está! no te piensas tu que no se donde estas te piensas tu que no se donde estas te metes uno, me cago en diez, sal ratita, sal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no está mal la partida, ¿vale chicos? Hemos votado a 3 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like por más partidas como esta Y nos vemos